Convocamos a que todas las personas que hayan conocido, que hubieran conocido a Néstor a lo largo y a lo ancho de la patria, hicieran su aporte, su testimonio, ya sea fílmico, fotográfico, escrito, audio, y recogimos casi 20.000 piezas. Siempre pensando en la película, que te adelanto que se va a estrenar en marzo. Pero nos encontramos con una cantidad de fotos tan importantes que decidimos organizar una muestra fotográfica. Con fotos que había enviado la gente de todos los lugares del país. También con fotos oficiales de provincias, de municipios, o formales pero no oficiales de medios periodísticos locales, etc. Y también fotos de Telam, que uno encontraba en distintos actos muy importantes y muy buenas fotos. Y con todo ese material decidimos organizar una muestra que se va a inaugurar, que se presenta el 3 de noviembre en el Museo del Bicentenario, ahí en la Casa Rosada. Y que a partir del 4 va a estar abierta al público durante 20 días en el Museo del Bicentenario, acá en la Ciudad Autónoma. Y a partir de allí va a recorrer todo el país. Simultáneamente con la muestra fotográfica presentamos un libro. Con testimonios que pedimos especialmente sobre Néstor, a Horacio Verbisky, a Dolina, a Estrella, a Gelman, a Alicia Kirchner, el Chango y Casuriaga. Y bueno, me estoy... Hugo Moyano. Me estoy olvidando de un montón de personalidades. Roberto Perfumo, famoso número 2 de la selección y del Racing Club, el club del cual era hincha fanático, simpatizante, apasionado Néstor. En un documental es difícil poner un testimonio de un ama de casa, de un estudiante de la barría o de un obrero de Salta. Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces dijimos, hagamos una muestra donde en esa muestra poner todo, todo lo que hemos recibido. Testimonios, fotos... Y después surgió, bueno, hay mucho material fílmico. ¿Qué hacer también con eso? Eso está ahí adentro. Y después surge la idea de hacer en el futuro una serie de programas de televisión. Porque hay cosas muy ricas, hay cosas muy interesantes que mandó la gente. Todo se potencia. Y se potencia porque hay 11 millones de argentinos que han confiado en este proyecto, que seguro que van a recibir la película, la muestra fotográfica, el libro con mucha expectativa. Y también aquellos que no votaron, porque me parece que se abre una nueva etapa de una reconciliación, de unidad, como planteó Cristina, sin neutralidad, por supuesto, pero buscando construir una patria justa. Y también es muy importante. Gracias. Fíjese. Nos vemos. Pues ahí, vamos a ver. Vamos a ver.